Policía Escolar es el proyecto en el que trabaja el Gabinete de Gobierno tras la ola de violencia que ha sufrido el Cantón Durán, lo que ha obligado a que miles de estudiantes pasen a clases virtuales. A puerta cerrada, las autoridades del gobierno se reunieron en el Palacio de Carondelet para abordar la situación de violencia que se registra en el país. De lo que se pudo conocer, el gobierno trabaja en el plan de policía escolar. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para fortalecer las estrategias, estamos ya por implementar el plan de policía escolar. Se ha tomado alguna decisión de declarar las clases virtuales para que se pueda ir evaluando cada centro educativo y poco a poco que vayan integrándose. La semana pasada, la ministra de Educación, María Brown, informó que ha remitido a la Policía Nacional una lista de mil instituciones educativas que necesitan patrullaje en los exteriores. A esta se suman 220 escuelas y colegios que ya cuentan con esta protección, pero el plan de policía escolar iría mucho más allá. Hay una intervención que va más allá de solo la presencia policial, que es una presencia interinstitucional que le estamos planificando. Al momento, son 31 mil los estudiantes que reciben clases en modalidad virtual en Durán, cantón de la provincia de Guayas, en donde se contabilizan hasta el momento más de 200 asesinatos. Y seguimos analizando nuevos modelos operativos que permitan intervenir varios lugares que se han vuelto críticos. El director del SNAI informó que en esta ocasión no se abordó el tema penitenciario, aunque el estado de excepción en las cárceles se ha renovado por 30 días. Los gabinetes de seguridad se realizan los días lunes, pero esta vez se dio tras la llegada de Guillermo Lazo de Estados Unidos, informó Valeria Navarro.